El día más grande en la historia Le rescató la muerte, derrotó Cátenlo, Cristo vive hoy Hacia la cruz y la tumba La vida eterna, tus ganas de Dios Grítenlo, Cristo vive hoy Vive hoy Oh, día feliz, día feliz Lavaste mi maldad Oh, día feliz, día feliz Jamás seré igual No, por siempre me cambió Cuando esté en ese lugar Libra al fin de cara frente a ti Tú, yo soy, mío, eres Jesús Oh, si pasa y habrá El dolor por fin terminará Al celebrar que Cristo vive hoy Hoy, día feliz, día feliz Hoy, día feliz, día feliz Jamás seré igual Jamás seré igual Que me salvaste Y oh, qué gloria es hoy día 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 Jesús Por siempre, día feliz Jamás seré igual Por siempre me cambió Por siempre me cambió ¡Gracias por ver el video!